Bienvenida mi gente una vez más al canal, muchas gracias a todos por estar ahí, nuevo video de Undoño y tengo un video muy especial para esas personas que quieren conseguir arma legendaria, que quieren hacerse rico con el oro y complemento del video que ya subí de como ganar oro, bueno este video te va a servir mucho para hacerte rico y optimizar tu tiempo en caso de que juegues poco tiempo igual que yo así que no te olvides de suscribirte, activar la campanita y dejar un hermoso like, vamonos para el bajo Bien gente estamos acá dentro de mi humilde hogar, recuerdo muchas gracias a todos los nuevos suscriptores, muchas gracias a todos los que pasan a ver los videos a diario y dejan like y sobre todo muchas gracias a esos que ayudan a compartir y podamos seguir creciendo, si vos todavía no compartiste el video, si no le dejaste like te invito a que le dejes like es totalmente gratis y si puedes ayudar a compartir me vas a estar ayudando mucho a mi y espero que te sirvan mi guía Bien, hoy vamos a estar hablando de cómo craftear, dónde recolectar recursos y dónde o cómo conseguir más que nada el tema de los recursos más fácil Entonces, primero detalle a tener en cuenta, cocinar, las comidas que tienen que cocinar es primero hacerse algunas de estas, las barbacoas Yo sé que la carne se usa también para hacer la grasa esta que necesitamos para las placas de cobre pero es importante tener algunas de estas, si, es una comida que te llena mucho el hambre aunque también también es verdad que te va a estar dando mucho, te va a estar engordando entonces hay que contrarrestar con los ejercicios, si, después otra receta que pueden hacer es alguna con harina, si, fíjense que te restaura mucho esto tiene daño contra los zombies, yo no lo hago específicamente por el daño zombie sino que justamente porque te restaura el hambre, si, cuatro puntos entonces hacemos alguna comida que te restaure el hambre y después otra receta que necesitamos mucho es esta que está por acá abajo, si, ya la vimos en un video ya subí un video hablando de la receta, de los bugs y demás tengo muchas recetas, también las comparto en Discord, pero es esta la importante, si porque es tan importante, porque el efecto que te hace es aumentar la recolección entonces fíjense que es una calabaza, yo le pongo más calabaza para que esto dure más aunque el efecto de recolección no sube más que eso para que suba más el efecto de recolección lo que tenemos que hacer es obviamente subir la habilidad de chef cuanto mejor sea la habilidad de chef o cuanto más veces cocinemos el plastillo este mejor va a ser, si, pero bien, una vez que tenemos esos platillos bueno, obviamente que, como te digo, me voy a comer las barbacoas que fíjense la cantidad que es llena del hambre, si, fíjense la barrita del hambre que casi no me la llenó pero la dejó bastante, si, obviamente que tienen que estar pendiente del relojito y el tema del monitoreo de, bueno, en este caso tiene ganas de ir al baño el tema del cuerpo de que esté en el promedio y no esté sobrepeso, si, así que bueno vamos a hacer una cacona y nos vemos en la zona de farmeo, si bien, en este caso lo que voy a estar haciendo es mostrar planicias centrales porque en este momento estamos en nivel de personaje 46, 47, creo que es 48 el máximo ahora entonces usamos lo que es planicias centrales si tengan en cuenta de que en bosque de secuellas se farmean los ítems de más básicos y en la zona de nivel 1, ya voy a estar haciendo un mapa, un vídeo específico de esta zona de completando el mapa al 100%, tesoros y demás, pero bueno, hoy me focalizo en lo que estamos activos que es la zona entonces de los planicias donde tenemos recursos de nivel 2 y ya la semana que viene ya vamos a estar en la zona de nivel 3, así que de momento esta zona es la importante y como nosotros sabemos tenemos cuatro tipos de recursos los provenientes de las piedras, los provenientes de la madera, los provenientes de los animales y los promovientes de la recolección de hojas, que son los cuatro roles que tenemos activos vamos a empezar con la piedra, el lugar indicado para farmear piedra o el que yo encuentro más indicado es esta curva que está acá, esta zona es clave, entonces nos vamos para allá y empezamos ahí a mostrar donde está la zona de piedra, la cantidad de piedra tengan en cuenta como dije el tema de la comida y el segundo tema que tienen que tener en cuenta que ya lo dije en algún vídeo, si no lo vieron siempre recuerden ver mis vídeos completos porque siempre voy tirando tips que no hago un vídeo específico, o sea no voy a hacer un vídeo específico hablando de algo que son detalles que voy mostrando en los vídeos, así que siempre estén pendientes a eso entonces primero que nada necesito un poco de madera porque no traje de la base y te voy a mostrar entonces el lugar indicado de la piedra, que es por acá abajo pero como digo de paso voy a agarrar un arbolito y vamos a ir para allá abajo entonces tengan cuidado obviamente cuando van bajando por acá porque se pueden golpear o se pueden morir por la caída y esta madera no me deja cortarla todavía acá hay un árbol que podemos cortar, entonces cortamos este arbolito y entonces como les digo el tema de la fogata, es importante hacerse una fogata para completar el tema de la recolección y los bustos entonces ustedes van a elaboración, bueno todavía me falta un poco de madera vamos a ver si hay otro árbol y entonces una vez que tenemos la madera obviamente hay que elaborar la fogata, hay que construirla desde la mochila la colocamos en el piso, creo que este juego no es tan realista porque está lloviendo creo que se puede prender igual la fogata, encendemos la fogata y hay que poner la opción de calentarse si la opción de calentarse lo que hace es darte un buff por 20 minutos de recolección entonces si ponemos la opción de abajo calentarse, obviamente es una escena animada que demora nada, unos 30 segundos en el que tenés que estar cerca del fuego el calor te va haciendo que calientes tu cuerpo y eso hace que tengamos mejor efectividad de recolección y ya pueden ir viendo en el minimapa la cantidad de piedra que hay obviamente que en todos los lugares vamos a encontrar todos los recursos bueno en este caso no hay animales pero fíjense que tenemos madera poco tenemos algunos pastos por ahí, algunas hierbas y tenemos mucha piedra como le digo en toda la zona vamos a encontrar todo, fíjense que ahí está el buff abajo el nombre, refrescarse, un buen y largo descanso aumenta tu velocidad de recolección en un 15% entonces eso ayuda a eso, entonces si a eso nosotros además le agregamos la comida que por más que aumenta la velocidad de recolección un 15% entonces ahí nosotros deberíamos tener ya los 30% que ahí está velocidad de recolección 15% que dura 10 minutos el platillo más los 15 que teníamos de la comodidad entonces ya tenemos dos buffs de 15% recuerden que para que la comida dure más tiempo tienen que perfeccionar el platillo entonces ustedes a medida que van haciendo más platos o más cantidad de besos suban el nivel de chef va subiendo eso entonces ahí ya tenemos los tips para parmear más rápido entonces como pueden ver, como le digo en el mapa está lleno de piedras bueno ahí alcanzamos el límite semanal, diario de recolección de puntos y entonces fíjense como le digo tiene mucha piedra entonces también podrían estar focalizándose en agarrar maderas pero yo les recomiendo que se dediquen a un solo recurso por zona para optimizar los tiempos y entonces fíjense que como acá nosotros vamos agarrando eso y tengan en cuenta que los recursos respawnean entonces nosotros agarramos esas 3-4 piedras yo me cruzo la calle, agarro las piedras que están acá abajo y cuando termino de agarrar las piedras que están acá abajo bueno están acá arriba mejor dicho ya las que estaban en el frente ya van a volver a aparecer entonces no hace falta que recorran grandes distancias solamente manteniéndose cerca de esta zona van a poder ir agarrando los recursos y fíjense que acá está la otra y miren el minimapa, ya aparecieron las piedras que estaban abajo es más, ya apareció la piedra que estaba atrás o sea no sé por qué hay veces que respawnean antes de tiempo y fíjense que la piedra que yo tomé recién ya está de nuevo para poder volver a tomarla entonces es una fuente inagotable de cobre y obviamente del mineral este y como les digo ya las piedras que estaban acá al frente que había agarrado recién ya también están disponibles para poder agarrarla entonces cruzando la calle ustedes van a estar constantemente agarrando piedras entonces zona ideal para recolectar cobre y este recurso de piedra es en esta zona de la curva de acá abajo bien, ahora nos vamos a la granja de Vero segundo lugar donde yo farmeo en este caso farmeo la madera la madera como digo sale en todos lados en todos lados podemos farmear madera pero cuando yo necesito mucho fresno o cuando necesito mucho brote sobre este acoso me vengo a esta zona tengan en cuenta de que tenemos árboles de distintos tipos de distintos colores pero todo nos da la misma madera de momento ya cuando vayamos a otra zona vamos a conseguir otro material pero en esta zona, en esta granja como les digo podemos conseguir esta cantidad exagerada de árboles encima que es una zona tranquila donde no hay zombies donde nadie te va a venir a fastidiar al igual que en la primera zona donde mostré la piedra no hay nadie que te fastidie no hay nadie que te venga a matar entonces acá como les digo podemos estar farmeando estos árboles de color morado que te dan la madera común y te va a estar dando también obviamente los recursos de fresno y la rama de fresno entonces podemos farmear y como te digo hay mucha cantidad entonces fíjense que a medida que nosotros vamos talando unos árboles van a ir apareciendo los otros atrás y ya tenemos todos los árboles acá constantemente cerquita y vamos a estar todo el tiempo sacando árboles tras árboles tras árboles y no se va a agotar nunca siempre obviamente con el buff de recolección entonces eso es la segunda zona o la zona donde yo uso para la madera bien acá ahora vamos a la tercera parte que es el tema de las hojas de la recolección perdón me voy a esta zona que está acá el puesto de avanzado occidental en el puesto de avanzado occidental es el lugar donde yo uso para farmear las hojitas como digo pueden farmearlo por distintos lugares las hojas también salen por todos lados pero bueno yo en este caso encuentro muchas hojas y lo veo bastante simple es un lugar donde bueno además que también tienen animales entonces yo acá generalmente vengo me dedico a matar animales bueno perdón por tu madre e hijo y me voy farmeando también no solamente los animales sino que las hojitas no hay no encontré un lugar como tal así como el de la piedra o como el de los árboles que salgan mucha cantidad pero bueno fíjense que en un espacio reducido podemos encontrar estas tres y bueno para el otro lado también hay varias entonces es lo mismo si esto va a ir respawniando entonces fíjense que ahí tenemos tres seguiditas entonces yo voy agarro una hago como un círculo agarro voy limpiando las tres, cuatro y ya cuando termino de limpiar la cuarta o quinta ya aparece la primera entonces vas haciendo un círculo y vas a ir looteando todo las hojitas esta y cuando terminaste de lootearle esta última ya seguramente apareció la primera que estaba ahí en la entrada entonces es así como yo me voy looteando todo igual como digo no encontré una zona grande aunque ahora en la segunda zona donde vamos a mostrar la de los animales puede ser que haya un poquito más también entonces si bueno fíjense que ahí ya cuando llego acá a la entrada de donde estábamos ya va a empezar a aparecer las otras hojas si fíjense llego y el timing totalmente activo si fíjense llegamos y ya apareció la primera hoja obviamente que del otro lado tenemos más hojas pero si ahí agarramos la primera y ya cuando nos vamos a ir para allá van a ir apareciendo constantemente la segunda y la tercera si hay veces que aparecen más rápido hay veces que aparecen más lento pero bueno fíjense que ahí ya apareció la otra que estaba allá atrás bien cerquita y ahora deberían estar apareciendo las dos que estaban por esta zona pero bueno mientras tanto se dedican si fíjense ahí ya tenemos los animales para matarlos mientras van esperando que respawnen las hojitas pueden matar los animales y demás si tengan en cuenta de que al matar nosotros estos animales que son de tamaño grande obviamente que lo que tiene bueno es que conseguimos en lo mejor de los casos más carne si fíjense que me da 4 en cambio la cría ahora vamos a ver que me va a dar menos obviamente que el tamaño del animal influye 4 de carne de nuevo y en este caso el pequeño solamente me da 2 de carne si pero bueno vamos ya que matamos a toda la familia vamos a matar el último no hay que ir no al matrato animal gente pero bueno tampoco me da pena dejarlo solo si entonces nos vamos a ir a la última zona que te quiero mostrar que es esta granja que está acá si en esta granja es donde yo farmeo animales si entonces tengan en cuenta esta es la puesto occidental o pueden venir a la estación de Glen que es otra zona donde también aparecen muchos brotes y de ahí ya conectan a la granja donde digo donde yo farmeo la comida si como digo la comida también sale en todos lados pero son puntos específicos y este punto de la granja es increíble la cantidad de animales que hay es lo único malo es que son pavos si y sabemos que los pavos tienen también son pequeños si te dan menos cantidad pero bueno fíjense que lo único que tenemos que hacer es venir para acá si en realidad podemos hacerlo desde la estación de Glen o de la estación Esperanza ir y meternos al medio si es justo bien al medio y en esos campos de de trigo y demás vamos a encontrar a los animales como te digo así que bueno vamos ahí corriendo hasta allá corto un segundo el video y nos vemos ahí en los campos bien gente y acá estamos si si ustedes miran el minimapa como pueden ver estoy en el medio de la granja si eliminamos esa marca estoy en el medio de la granja en estos tres campos de granja van a pasar esto que ven acá miren lo que es el minimapa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 animales y también como pueden ver tenemos 5 plantitas entonces si quieren ir usan el puesto occidental y si no directamente en esta granja pueden farmear animales y los cositos si las hojitas como digo si también tienen árboles como digo siempre están todos los recursos en todos lados en esta granja también pueden encontrar cajas con zanahoria si en estos espacios así donde están estas cajas hay veces que hay alguna cajita chiquita de recursos que te da zanahoria si creo que es esa que está ahí adelante como pueden ver obviamente que el tema de los pavos como digo te dan solamente si lastimosamente te dan solamente dos de carne pero como es exageradamente la cantidad de pavos si fíjense que acá tenemos estas cajas donde bueno en este caso calabaza hay veces te dan zanahoria que obviamente te da solamente dos de carne pero como hay una cantidad exagerada de pavos lo van a estar matando constantemente y van a estar llevándose mucha carne y mucha piel y tendón de animal rápidamente si fíjense que acá tenemos tres yo lo mato con escopeta porque es una escopeta básica de nivel 20 que tengo inicial que me dieron que saqué al inicio entonces lo mato con eso si lo pueden matar con arco y flecha con el cuchillo cuerpo a cuerpo con lo que ustedes quieran pero bueno fíjense que como le digo termino de matar estos tres animales tenemos una plantita acá que pueden seguir farmeando lo que es planta en caso de que no le haya gustado el puesto occidental que le mostré recién y entonces una vez que terminan de matar esos tres animales se van derechito y matan a esos tres que están allá fíjense que a la izquierda hay otro tres y al frente tenemos más entonces es un puesto un lugar donde está lleno de pavos como les digo que lo pueden bueno no falla bueno estoy resfriado y fallo el tiro no mentira pueden como le digo sacar mucha carne muchas pieles animales y demás y entonces ahí es como van a estar optimizando los tiempos entonces depende si usted necesita piedra van a la zona uno que le mostré si necesitan madera van a la zona dos si necesitan comida vienen a esta zona si necesitan hojas pueden ir a la zona que les mostré antes o a la zona o a esta zona que también está lleno de hojas y demás fíjense ahí tenemos más y a la izquierda tenemos más entonces esto es las zonas de farmeo ahora vámonos para la base que les mostramos otros detalles y ya cortamos el vídeo bien ya vimos entonces dónde farmear si ya sabemos dónde farmear madera piedra todos los recursos del juego ahora tengan en cuenta de que recuerden que estos recursos nosotros los vamos guardando en esta sección de la mochila porque son recursos que están infectados entonces tenemos que venir acá y refinarlos si tengan en cuenta de que así como se me agotó el tema de los roles semanales tengan en cuenta de que estas calificaciones que figuran acá del refinado también son semanales o sea 1400 puntos semanales yo igual no soy tan activo fíjense que estamos terminando la semana y yo te voy a me faltan un montón de puntos pero bueno en caso de que ustedes tengan más tiempo disponible y esto no te dé abasto y agoten estos puntos semanales recuerden que pueden comprar estas cositas en la tienda si en la tienda de oro lo pueden comprar o lo pueden craftear en los bancos de trabajo si no perdón lo pueden comprar con mochila puntos puntos de combate materiales perdón pero en este era con puntos de asistencia si con puntos de asistencia que es haciendo cosas con amigos si vos ya hiciste la bandera de los cuervos y lo volvés a hacer con tus amigos te van a dar puntos de asistencia por ayudas a tus amigos y fíjense que tenemos la posibilidad de comprar esto si yo cada tanto voy comprando porque los puntos de asistencia no los uso tanto solamente para subir los rangos de los cuervos pero si tengan en cuenta de que por semana pueden comprar 3 de cada uno de estos y estos cositas que lo compran ahí o con oro real sirve para esto justamente para ampliar el límite si yo la verdad que todavía no lo estuve que usar fíjense que agregamos y avanza 100 puntos o sea que pasaría de 8.53 a 9.53 y acá me pide el otro que me da 200 puntos de estos pero como digo yo no lo necesito porque nunca hago todos estos recursos pero bueno en caso de que ustedes sean muy formadores tengan en cuenta de que pueden comprar eso bien dicho eso ahora vamos a esto una vez más ustedes pueden que me faltaba 3 de esto si ustedes pueden hacer los recursos estos básicos que te piden o lo que pueden hacer si tengan en cuenta de que bueno vamos a elaborar el máximo pueden hacer los recursos básicos estos que están acá y venderlos en la tienda en el mercado como mostré en el video del mercado de cómo conseguir oro si que yo generalmente lo que hago es eso de vender los recursos ¿por qué? porque tengo muy mala suerte con el tema yo del crafteo si de las cosas entonces si ustedes vienen acá al mercado a comerciar y se ponen a vender y pueden tranquilamente tengo esa chaqueta hace 2 años y no se vende si ya como subimos de nivel no la puedo vender porque la vamos a poner a 5.000 que la regalamos hasta el que la quiera la regalamos 5.000 entonces ustedes pueden vender los materiales como le digo si 300 por plaquita que se van a estar llevando si pueden vender los recursos crudos también si sin farmeo yo por ejemplo de esta madera tengo un montón en mi base si ustedes van a mi base tengo un montón entonces puedo vender esto a materiales básicos así sin procesarlos sin nada o podemos procesar y vender las cosas procesadas y se van a estar llevando mucho oro si es más tengan en cuenta de que bueno si van a ver mi ganancia fíjense que yo vendo franela vendo bueno en este caso compré alguna izbo que estaba apurado pero fíjense que tengo alineaciones tablas alineaciones si tengo un cuero fíjense la cantidad obviamente que a veces que me fabrico alguna ropita y la vendemos pero si he vendido muchos materiales entonces así es como tengo mucho oro pero bueno en este caso a modo de video y a modo de que necesito un arma vamos a estar haciendo fusiles de asalto de este chica que es el que me gusta a mí y vamos a estar fabricando el máximo si vamos a estar fabricando bueno no puedo hacer 10 vamos a fabricar 10 seguido a ver si tenemos suerte y si sacamos algún morado y para ver la probabilidad que tal vez este 15 y 5 funciona como dice no bien primera morada vamos vamos a hacer con la segunda si tengo para 10 vamos con la segunda azul la puta vamos con la tercera y recuerden que el material raro subimos un video de cómo conseguir estas cosas o dónde se pueden conseguir azul una legendaria tiene que salir son 10 que estoy haciendo gente una legendaria tiene que salir y morada deberían salir dos o tres así que vamos a ver puta madre bueno igual que desentraquilo porque estas armas azules yo las voy a usar yo recuerden que no reparo armas azules o sea yo las azules las uso y las rompo si no no las reparo porque reparar sale muy caro te piden estos materiales de reparación que para fabricarlo vamos segunda morada si estos materiales de reparación te piden los mismos materiales que usamos para generar las armas para fabricar las armas entonces no le veo sentido fabricar eso para reparar un arma prefiero armar los recursos si prefiero fabricar estas placas y estas placas usar para armar una nueva si entonces si en el peor de la suerte me va a salir un azul que en vez de reparar la azul ya tengo el azul y en el peor y en el mejor de los casos me sale una morada o una legendaria para poder venderlas o usarlas de mejor potencia si son moradas y legendarias ahí si ya vale otro sentido repararlas y bueno nueve armas creamos me salieron solamente dos moradas y ninguna legendaria vamos a ver si la última tenemos suerte yo dudo que salga algo bueno y F en el chat F en el chat diez armas personas gente hermosa de la vida diez armas hicimos y solamente salieron dos moradas ahora fíjense que tenemos una morada de calificación de 950 y una de 1780 este fusil salió muy bueno este me lo voy a quedar y el otro lo voy a vender a ver si vamos a comercio y ponemos venta tenemos entonces como le digo esta que es muy buena y esta si fíjense que las están vendiendo a 9000 10.000 porque las venden tan barata no tengo idea si yo la voy a estar publicando en 11.000 a ver si se vende si la voy a estar publicando en 11.000 a ver si se vende y esta que es muy buena si la calificación es muy buena me la voy a quedar para mí y la voy a estar usando para aumentar un poco mi poder si entonces esta la voy a estar usando confirmamos y me voy a quedar con el arma esta si entonces si ahora ustedes miran mi poder estamos en 14.600 y tengo equipamiento SS y SS si obviamente que bueno tengo que subir estas dos cosas tengo que hacer si me necesitaba un arma buena para poder ir a los cuervos para ganar talentos y poder subir esto a una A por lo menos y este subió a una C y después obviamente seguir subiendo el resto de las cosas pero bueno gente un video mostrando las zonas de farmeo cuáles son las mejores zonas para farmear y que hacer con eso si opción 1 hacer los materiales y venderlos fíjense de que yo me gasté la cantidad de materiales que me gasté y me llevaré de armas azules que no tuve la suerte y solamente voy a poder publicar un arma que la voy a publicar en 11.000 de oro y como te digo 11.000 de oro no es mucho si la vendo no es mucho en cambio si yo hubiese usado todos esos materiales y los vendía por separado seguramente hubiese sacado no sé 20.000 de oro entonces en mi caso no tuve suerte hubiese vendido los materiales por separado en vez de fabricar tantas armas azules en tu caso si tienes suerte y te va mejor que a mí obviamente que puedas hacer una diferencia entonces ahí depende de cada uno de su suerte de su destino de si fabende los materiales o si caracterizan las armas espero que tengan más suerte que yo un video interesante de donde farmear de donde yo saco los recursos de nivel 40 así que espero que me apoyes con un like y que ayudes a compartir el video no te robo más tiempo y nos vemos en el próximo video no te robo más no te robo más no te robo más